... Bueno, pues muy contentos por la entrada de Nueva Fuerza en el Ayuntamiento y bueno, muy especialmente queremos agradecer a toda la gente en Linares que ha decidido dar su confianza a Zilu, porque bueno, como usted bien sabe tenemos una serie de ideas diferenciales que creo que han sido las que han hecho que la balanza se decante hacia Zilu y que hoy el Ayuntamiento de Linares pueda contar con su idea de forma interna. Efectivamente, desde que Zilu se presenta en las primeras elecciones, en la europea la dinámica que tiene es que multiplica por 7 sus votos en Linares. Desde la europea, pasando por la andaluza y hasta el día de hoy aproximadamente multiplica por 7 sus resultados. Entonces, bueno, eso evidentemente lo valoramos muy positivamente puesto que es un crecimiento sin precedentes, diría yo, en la historia de la ciudad. Yo solamente soy la cabeza visible de un equipo de personas excepcionales y en ese sentido, pues bueno, el equipo, aquí no hay personas, aquí hay proyectos e ideas. Gracias. 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 Gracias.